Hola Dios, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina, o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy voy a hablarles de un tema muy importante o voy a explicarles 5 cositas sobre el ramadán que me parece interesante que ustedes conozcan así que si te interesan este tipo de videos, no te puedes perder este bueno, el número 1 es que el ramadán es el mes santo para los musulmanes ya yo se los había dicho antes, pero bueno, vamos a ahondar más en este tiempo los musulmanes creen que este es el mes más santo de todos los meses del año y esto es porque según el profeta Mohammed, que es el profeta de los musulmanes cuando empieza el ramadán, las puertas del cielo se abren y las puertas del infierno se cierran entonces todos los demonios quedan encerrados entonces es un mes santo donde no va a haber maldad, no debería haber maldad ni nada de esto entre nosotros también el mes de ramadán es el aniversario del mes donde el Corán salió, el libro sagrado del Corán salió al mundo ramadán es un tiempo de celebración y recogimiento con la familia lo más importante de este mes es celebrarlo con tu familia, estar con ellos, romper el ayuno comer la última comida del día con tu familia, estar alrededor de ellos todo el tiempo se trabajan 8 horas regularmente en cualquier empleo, cierto, pero durante el ramadán solamente se trabajan 6 y las otras 2 la empresa se las da al empleado para que vaya y pase más tiempo con su familia, con sus allegados cuando se termina el mes de ramadán hay una celebración muy importante también que se llama Eid le voy a escribir el nombre aquí porque la verdad no sé pronunciarlo y es llamado también el festival del rompimiento del ayuno aquí dan 3 días de vacaciones pero la Eid es un día y durante este día se comparte comida con mucha gente en la casa de mis suegros se dejan las puertas abiertas si ustedes supieran la cantidad de gente que no conoce a nadie, que llega allá a comer es impresionante yo nunca he podido grabar porque yo respeto mucho a esta persona la mayoría son árabes cubiertos y yo no puedo grabar en esos lugares no por mí, porque tengan miedo solamente a que me vayan a demandar o algo es por respeto a esas personas, si esas personas están cubiertas no quieren que nadie las vea, entonces pues sería muy maluco de mi parte pues estar grabándolas ahí para ponerlas en mis videos se viste uno de gala, se viste uno como si fuera a una fiesta porque es una fiesta muy importante, imagínense como una navidad para los cristianos cristianos o algo así, se viste uno con un vestido nuevo, los niños regularmente visten ropa nueva zapatos nuevos y todo y los adultos le dan dinerito a los niños este dinero se lo dan en billetes nuevos, van al banco, cambian billetes grandes y los cambian por billetes de 5 o 10 y son billeticos nuevos los billetes de menos denominación nuevos y le dan a los niños 3, 4 billeticos, 2 billeticos o sea dependiendo y los niños recogen mucho dinero pero mis hijas han recogido cuando vamos a estas celebraciones y ellas han tenido ahí, han comprado cositas buenas con eso creo que una tableta compraron una vez con varios años que recogieron compran juguetes esta celebración es sobre compartir, se comparte todo la cosita número 2 es que los musulmanes ayunan hasta que el sol se esconde y desde el primer rayito de sol cada año los musulmanes toman parte de este ayuno excepto los niños muy pequeñitos la profesora de una de mis hijas, la hija de ella tiene 7 años y ella quiso tratar de ayunar pero la niña se puso más, se puso mareada y como a las 2 de la tarde la mamá le dijo que podía, si quería tomar agua podía la niña estaba muy triste porque ella no quería pero tuvo que tomar agua entonces pues se trata, si el niño puede, está bien si no puede, no, los niños no tienen que ayunar los niños no tienen, las mujeres que estén dando pecho las mujeres embarazadas, las mujeres con su periodo menstrual ellas no tienen que hacer esto tampoco las personas adultas mayores, las personas que están viajando por ejemplo tienen que viajar no de placer esto no debería ser porque yo conozco personas que viajan de placer en Ramadán simplemente para no ayunar y no de esa manera si la persona tiene que viajar por trabajo no necesita ayunar o si tiene que viajar por cualquier otra cosa causa mayor que no puede posponer ese viaje para después de Ramadán no tiene que ayunar mientras esté fuera del país y tampoco tienen que ayunar las personas enfermas y bueno, vale anotar que obviamente durante este mes no se puede consumir alcohol y bueno, la idea es tener el cuerpo limpio y tener el cuerpo como que con la disposición para encontrarte con Dios mientras estás ayunando y estás orando es como encontrarte con Dios y como les comenté anteriormente ponerse en los zapatos de las personas que no tienen dinero para comer o para beber y de esta manera poder ayudarlos para sentir más lo que ellos sienten y que tu corazón se ponga más bondadoso a la hora de ayudar el tercer punto es cómo los musulmanes ayunan desde que sale el primer rayo del sol hasta que se esconde el último rayo del sol o sea, de 4 de la mañana más o menos a 7 de la noche dependiendo en qué país y cómo el sol salga y entre los musulmanes no pueden comer ningún tipo de comida tomar ningún tipo de líquidos incluyendo agua masticar goma de mascar no se puede fumar tampoco y tampoco tener ningún contacto sexual ya sean besos, ya sean obviamente relaciones sexuales por ejemplo no nos podemos dar besos en la boca durante el día en este ramadán que es hasta chévere porque como pasas todo el día y no se puede y en la noche ya eres como esperando romper el ayuno para poder darle un beso a tu pareja es como bonito, son muchas cosas, es como apreciar lo que tenemos diariamente cuando duramos tanto tiempo sin hacerlo algo sencillo, darle un pico en la boca yo lo espero con mucha ansiedad y cuando ya podemos romper el ayuno y los besos se siente diferente bueno ustedes me dirán loca o con la mente lavada pero esa es la manera en que yo veo las cosas incluso tomar medicamentos está prohibido mientras se ayuna por eso las personas enfermas o que requieran cierto tipo de medicamentos no pueden ayunar si tú haces alguna de estas cosas que acabo de mencionar el ayuno inmediatamente se rompe y pues ya te tocaría esperar hasta el día siguiente para volver a empezar tu ayuno por cada día que tú no puedas ayunar ya sea porque uno tiene el periodo o porque rompió el ayuno sin querer o porque estaba sintiendo un dolor muy fuerte y tuviste que tomar un medicamento con agua y comer tienes que recuperarlo digamos así, ¿cómo se recupera? ayudando a la persona en necesidad dando de comer a la gente pobre y o ayunando después más adelante en un día que no sea ramadán esto se hace por cada día que uno no hace ayuno por ejemplo yo no pude hacer ayuno porque el primer día de ramadán yo empecé a hacerme ayuno y como a las 4 de la tarde me ha llegado la visita entonces ya no pude seguir ayunando y pues esos días tengo que recuperarlo ya sea ayunando más adelante o ayudando a la gente dándoles de comer este ayuno no solamente es sobre comida este ayuno también tiene que hacerse un esfuerzo a veces sobre humanos y le digo que yo soy mamá y mis días pelean mucho o a veces uno se enoja por nada tiene uno que abstenerse de enojarse quejarse ponerse celoso y todos esos pensamientos negativos y así feos hay que abstenerse de eso de mirar pornografía mirar cosas así ir caminando por la calle y ver un hombre muy bueno y uno mirarlo o una mujer muy linda y mirarlo ya con eso se puede romper el ayuno porque esos pensamientos no deberían estar en tu mente también se aconseja que durante este ayuno no se vea mucha televisión y se escuche tanta música porque pues la idea es encontrarte con Dios en ese momento en ese tiempo y pues ver televisión y escuchar música y bailar pues como que no va por la misma onda 4. ¿Qué pasa durante un día de ayuno en ramadán? bueno regularmente para las personas que trabajan tienen un horario de trabajo normal de 9 de la mañana, 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, 5 de la tarde o 4 lo que sea lo que hacen es que la persona se va a dormir después que rompe el ayuno a las 7 digamos que se va a dormir a las 10 y se levanta antes de las 4 de la mañana para comer la última comida y para orar luego durante todo el día ayuna a la persona y rompe su ayuno cuando el sol se esconde que es como tipo 7 de la noche ya les había comentado quiere decir que esa persona va a estar todo el día trabajando sin comer y sin beber nada y tratando de no enojarse peleando que hay que baja conduciendo y el otro me pita y la pita no, eso tiene que evitar la primera comida del día que para nosotros en este caso es la última porque nos estamos acostumbrados después de esa comida pero para la gente normal esa sería la primera se llama sahur que es antes de las 4 de la mañana tipo 2, 3 la gente se levanta y come luego estas personas después que tienen sahur las personas que trabajan durante el día rezan hacen su rezo luego se va a dormir y bueno se levanta al día siguiente va a seguir su día normal esta comida debe ser una comida no grandísima pero debe ser una comida que te agarre el estómago y que te ayude a sostenerte hasta el momento que rompes el ayuno en la noche las personas que tienen horario en la mañana igual van a ir al colegio igual van a ir al trabajo es por eso que se reducen las horas de trabajo en vez de ser 8 horas de trabajo las empresas acuerdan de que son 6 para que la persona pueda ir a la casa de pronto llegue un poco temprano y ya tiene mucha hambre ya todo el día trabajando tal vez descanse un poquito antes de volver a comer luego en el atardecer cuando ya se esconde el último rayito del sol las personas vuelven a comer y esto es lo que se llama EFTAR que es el rompimiento del ayuno de ese día muchas personas van a la mezquita rezan comen regularmente rompen el ayuno con agua y dátiles y luego van y rezan el rezo no es tan largo la verdad algunas personas van a la mezquita otras rezan en la casa y luego pues continúan comiendo su estar cuando yo llegué aquí a Dubái el ramadán fue en octubre y ahorita estamos en el ramadán entonces aquí va el quinto punto que esto me lo preguntan mucho porque la fecha de ramadán cambia año tras año todos los musulmanes en el mundo seguimos el calendario lunar y este calendario lunar no tiene 365 días como el calendario que estamos acostumbrados tiene 354 días no más y se basa en las fases de la luna por eso que hay que esperar por ejemplo nosotros no sabíamos cuando era ramadán se supo la noche anterior pero en la noche estábamos esperando la luna si la luna mostraba que al día siguiente cambiaba significaba que ahí empezaba el ramadán estos 11 días de diferencia entre el calendario normal y el calendario lunar es lo que marca el comienzo de ramadán y que cada año sea diferente fecha el noveno mes del calendario lunar islámico marca el comienzo de ramadán y en algunos países de este tiempo en que el sol sale y el sol se esconde es muchísimo más cortico y pues es mucho más fácil ayunar mientras que en otros países como África y el Medio Oriente estas horas de sol son mucho más largas por ejemplo aquí sale a las 4 y se esconde a las 7 entonces todo ese tiempo es mucho más largo que en otros países fríos de otro lugar en el hemisferio este tiempo puede ser más corto y puede ser un poquito más fácil además que les digo aquí lo más difícil es estar tanto tiempo sin tomar agua porque hace mucho calor en este momento tenemos hasta 42 grados de temperatura y yo me pongo a pensar que si yo paso trabajo dentro de mi casa esas personas que trabajan fuera que tienen que trabajar en construcción la están pasando bastante pesado aquí les voy a leer un ratico curioso y es que los musulmanes ayunan al menos 20 horas en Islandia y en Noruega a esa gente le toca mucho más pesado que a nosotros en Suiza también porque el sol sale muy poquito entonces pues para que no le quede pesado han decidido que estas personas pueden ayunar con los tiempos de Arabia Saudita que es donde queda la Meca entonces para que no les quede tan pesado porque la verdad es que en países donde solamente pueden comer dos o cuatro horas al día pues le quedaría bastante pesado de verdad no tanto por la comida vuelvo y les digo sino por el agua yo pero hoy también despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho y los sigo esperando aquí en mi vida en Dubai chao chau chau